Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba un nuevo producto y es una mascarilla de cabello de esas que nos encanta a todas, que hace 10 cosas en un solo producto, en un solo paso. Así que vamos a ver de qué se trata esta mascarilla, así que empezamos video. Ok, como pueden ver aquí, tengo la parte, toda la parte de abajo decolorada, ok, y no está maltratado porque le di bastante tiempo de una decoloración a otra, así que no está nada maltratado, no está reseco ni nada. Pero simplemente vamos a darle este toque de mascarilla para ayudar a nutrir más mi cabellito. Así es como luce el empaque, ok, y esta es una crema milagrosa, así es como se llama, dice hace 10 milagros. Supuestamente desenreda, te balancea la hidratación, te restaura la elasticidad, te lo suaviza, se ve mucho más suave, luminoso, te agrega cuerpo al cabello, te lo defriza, o sea, ven esos frisas por ahí que a veces me aparecen, entonces dice que los pone lisos y mejora el color para que se vea mucho más vibrante. Así que si ustedes tienen el cabello decolorado, dice que les va a ayudar con el color. Ok, aquí está. Y el empaque viene de esta forma, venía con un film aquí y es completamente como color cremita. Huele muy rico, ok, y vamos a ver la consistencia. La consistencia es espesa, ok. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir agarrando mechoncitos y vamos a ir poniendo la crema milagrosa. Creo que hace años, hace como más de 10 años, usé una de estas cremas, pero era en forma de spray. Y lo dejabas en tu cabello, no necesitabas creo que enfocarla, pero realmente no vi ningún, o sea, nada, nada que dijera wow, me mejoró el cabello, lo sentía suavecito. Era como una cosa equis. Y le quise dar la oportunidad a esta. Porque ya saben que el mercado siempre revoluciona, cambian las, las fórmulas, las mejoran año con año. Las compañías, ya que hay un montón de competencia afuera, entonces tienen que mejorar las fórmulas. Así que este es otro tipo de mascarilla para el cabello que mi hermana, Shally, fue la que la compró. Así que gracias Erika por sponsor this video. Y así le vamos a estar poniendo todo, 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 todo en todo el cabello. La vamos a dejar, vamos a ver, no sé cuánto es el tiempo de proceso de esta mascarilla, vamos a ver. Dice Entre 5 a 10 minutos. Y si estás en la ducha, solamente la dejas 3. Yo lo voy a dejar los 15 minutos en mi cabello porque Creo que mientras más tiempo lo dejas en el cabello, es mucho mejor. Aunque hay ciertas mascarillas que hay que mejor seguir lo que dicen en las direcciones del empaque. Porque me acuerdo que una vez me dejé una mascarilla por mucho tiempo Y el cabello se puso como, como feo o como duro. Y después cuando simplemente la apliqué, este, por el tiempo que decía, no pasó eso. Así que es mejor siempre seguir las direcciones del empaque. Porque pues ellos ya han hecho estudios en otros cabellos, ¿no? Y saben cuánto tiempo hay que dejarlo. Miren, así es como va quedando el cabello. Ahora, yo voy a seguir con este proceso en todo el cabello, en toda la parte baja de mi cabello. En la parte de aquí también lo voy a poner. Y una vez que haya puesto todo esto, regresamos. Chicas, acá ya terminando con el último mechoncito de cabello. La parte de la frente sí me gusta llevarla, poner la mascarilla hacia arriba. Porque usualmente ahí es donde pasaba el blower. Y entonces, para darle nutrición a este ladito de aquí, de la parte de adelante. Lo vamos a llevar. No echen desde la raíz, sino que hacen lo más que puedan. Bien, ahora sí voy a contar 15 minutos. Ya todo mi cabello está empapadito. Solo he echado desde aquí, desde mi mejilla, hacia abajo. Que son las partes que realmente necesitamos nutrir porque ya tienen tiempito con nosotras. Aparte, mi cabello ya le había hecho dos procedimientos de iluminación. Y hay que siempre tenerlo hidratadito. Nada, lo voy a dejar 15 minutos reposar. Vamos a ver si se pone duro o no. Luego voy a pasar a la ducha a bañarme. Me voy a poner shampoo en el cuero cabelludo. Y luego vamos a pasar a enfoagar el acondicionador. Después de eso, nos vemos dentro de un ratito para ver cómo nos ha quedado el cabello. Ok, chicas. Ya estoy aquí en mi baño. Y el cabello no se puso duro. A veces cuando pones mascarilla se ponen duro. Pero en este caso no. Sigue estando suavecito. Y huele muy, pero muy rico. Así que nada, voy a pasar a enfoagarme el producto del cabello. Y regresamos. Ok, mis chicas. Ya estoy aquí. Ya me bañé. Ok. Y ya saqué la mascarilla de mi cabello. Ok. Voy a pasar a pasar el peinio. Ok. Quiero ver qué tan desenredado lo deja. There we go. Se siente, se siente bien. Ok. Ahí está. Y, ok. Les voy a decir mi primera impresión. Cuando estuve en la ducha, sí se siente la mascarilla suave. Pero he probado otras mascarillas que siento que el cabello me queda mucho más suave. Y ni siquiera es una mascarilla. Fue un acondicionador de cabello de la marca Tio Nacho de manzanilla con miel. Y realmente sentía la suavidad del cabello. No lo he sentido en este. Pero, como les digo, es la primera usada. Voy a esperar a que mi cabello se seque completamente así al natural, sin secarme con la secadora ni nada por el estilo. Y vamos a ver cómo es que me ha dejado el cabellito. Vamos a ver si es que vemos algún frizz una vez que el cabello esté completamente seco. Porque una de las cosas que promete esta mascarilla es que te elimina el frizz del cabello. Vamos a ver también si me aportó brillo al cabello. La suavidad, sí, porque se siente suave el cabello. Se siente muy bien. Ok. Así que nada, una vez que esté seco mi cabello, retornamos para darles ya mi punto de vista sobre la primera impresión de esta mascarilla de Iris A10 Miracle Hair Mask. Así que nos vemos una vez que mi cabello salga secado. Ok, mis bellas, ya estamos aquí. Así que, miren, ya así es como quedó mi cabello. Ok. Del frizz todavía ahí se ven unos pelos volando por allí. Pero mi cabello, creo que así le pongas lo que le pongas, siempre se queda con un poquito de frizz. Ahí ya está. De que me aportó brillo al cabello. No sé, tal vez con un poco más de usadas pueda decir que sí. Lo que sí puedo asegurar es que me ha quedado el cabello suave. Me ha quedado muy suavecito el cabello. La parte de aquí, que es donde lo he decolorado, está suavecito también. No se siente duro, no se siente reseco. Sí ha aportado hidratación a esta parte de mi cabello. Se siente muy, pero muy suavecito. Parece que nunca lo hubiera decolorado. Así que yo lo voy a seguir tratando por dos semanas más. Lo voy a estar usando un día sí, un día no, un día sí, un día no. De las veces que me baño, porque me baño dejando un día. Así que la vamos a estar probando tres veces a la semana. Y después que pasen dos semanas, les voy a dar mi punto de vista final sobre esta mascarilla de 10 milagros. Para ver si ha visto algún cambio en mi cabello. A ver, más que todo, quiero probar la eliminación de frizz y la aportación de brillo al cabello. Porque creo que con una sola usada de la mascarilla, no la puse aquí, que es para que maneje el frizz del cabello. Porque las mascarillas no se pueden poner en la parte de la raíz. En la parte de aquí me parece que está bien. La parte de aquí de arriba, pues ahorita que me acuerdo, no la he puesto porque no se ponen las mascarillas ahí. Así que aquí no va a haber ningún efecto. Pero sí se puede ver un efecto en la parte de medios a puntas, a ver cómo es que va quedando el cabello. Así que mis amores, yo me vuelvo a conectar de aquí a dos semanitas, que para ustedes va a ser en un segundo. Bien chicas, vamos a usar por última vez la mascarilla que ya hemos estado usando. Voy a aplicarla solamente en las puntas de mi cabello y en la parte de aquí, que es donde usualmente tengo bastante frizz. Hoy ha llovido un montón desde la madrugada. Y lo que voy a hacer es voy a dividir mi cabello por la mitad. Ahí está. Entonces voy a empezar con una mitad. Miren, ya casi casi no queda absolutamente nada. Mi hermana y yo la hemos estado usando. A ella le ha encantado bastante. Huele súper mega rico. Le ha encantado bastante cómo le ha dejado su cabellito. Porque ella tiene cabello grueso. Yo no tengo intermedio. No es muy grueso, pero tampoco es delgado. Ella tiene cabello gruesito. Y ahí está. Y ella lo usa más porque su cabello es bien, bien frizzy. Su cabello de ella. Si el mío es del 1 al 5, es un 3,5. El de ella es un 5. Voy a pasar a ponerle a la otra mitad. Y como les decía, simplemente voy a enfocar donde vienen siendo las puntas de mi cabello. Porque es lo único que ya me queda de cabello con color. Ok. Ahí está. Voy a dejar actuar esto por espacio de unos 40 minutos. Voy a agarrar un poco más. Y lo que voy a hacer es que voy a tirar mi cabello hacia atrás. Y lo voy a poner en la parte de adelante. Para que ayude a hidratar esta parte. Y también ayude a controlar un poco el frizz del cabello. Vamos a expulsarlo muy bien. Vuelvo a hacerme un moñito. Después de 40 minutos. Voy a ponerle aquí también en la parte de abajo. Después de 40 minutos. Yo voy a pasar a bañarme con mi shampoo. Ok. Y regreso en 40 minutos para darles ya mi reseña final o mi opinión final sobre esta mascarilla 10 en 1 para ver si vale la pena comprarla o no. Regresamos en 2 orillas más o menos que para ustedes va a ser unos segundillos. Ok mis divinas. Ya se me secó el cabello. Ahí está. Y la mascarilla me ha gustado. Me gusta como me deja las puntas del cabello. Me las deja súper suavecitas. Me gusta que me lo deja hidratadita. Tiene un olor muy agradable para todas las chicas. Aquí somos 4 mujeres. De las 4 nos ha gustado el olor que deja la mascarilla del cabello. Yo me lo dejé en el cabello aproximadamente como una hora y después pasé a bañarme. Y este es el resultado final. Ahí está. Como pueden ver, Elena cuando me lo puse tenía un montón de frizz. Y ahorita ya no tengo nada, nada, nada de frizz. El cabello se me ha secado muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Como les digo, es una mascarilla que sí volvería a comprar. Me gusta como hidrata, como nutre el cabello. Y también que se encarga del frizz del cabello. No digo que no tengo frizz, pero sí ha eliminado el frizz en un 90%. Que para mí eso ya es un montón. Mis amores, espero que les haya gustado mucho el videíto del día de hoy. Si fue así, no te olvides de dejarme un me gusta. Déjame un comentario en la parte de abajo. Y nos vemos en otro videíto haciendo reseña de otro nuevo producto. Para ver si vale la pena o no comprarlo. Miren a quién está aquí. Bebé Inuki. Mi vida. Ahora sí, nos vemos. Chao, chao. Vamos. Chau, chau. 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 Chau.